Y nuevamente de Luz Lara Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo más mi mente vea A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese lazo Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Y suba su equipaje porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar Pues solito me pueden dejar Pásenme una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole yerba hasta ver la madrugada Cierto que soy de mente depresiva Es que la violencia no me alcanza a quien la cima La magia del humo me hace ver mi futuro Y me veo fumando Y me veo fumando, fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca reseca Que de la luz y mi mente se dispersa Viajo por el mundo, mi vida es perfecta Para ser feliz aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Y suba su equipaje porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me puede entregar Pásenme una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole yerba hasta ver la madrugada Y de nueva cuenta De los Lara Eso Ya pasaron más de 24 horas Ya que sigo fumando No quiero regresar al otro mundo Prefiero seguir viajando El lumito me hace regresar el tiempo Y de nuevo vieran lo que estoy mirando Aquí todos somos muy diferentes Sin hipocresías ni engaños Y no No me quiero bajar de la nube Es mejor aquí adentro que allá afuera Allá afuera todo se destruye Y no No quiero que se apague la lumbre En los brazos de María y de Juana El estrés se le olvida El estrés se le olvida a todo hombre Humo libre Tres cigarros y dos pipas Pa' no perder la costumbre Luna llena Luna llena 4-20 horas perfecta para seguir navegando Serenito Serenito con la sonrisa plasmada Como el mango relajado Mi sentido está activado Mi sentido está activado Y me doy cuenta Todo lo que están hablando Mejor dedíquele tiempo a sus cosas Deje de estar criticando Y no No me quiero bajar de la nube Es mejor aquí adentro que allá afuera Allá afuera todo se destruye Y no No quiero que se apague la lumbre En los brazos de María y de Juana El estrés se le olvida a todo hombre Humo libre Tres cigarros y dos pipas Pa' no perder la costumbre Eh, 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 eh Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy En los brazos de la actividad Él me deja a la mejor Él me deja a la mejor Eso hace lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Es así todo si es diaria de tu dulce pelo Y llenas con tu miel a versos Estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías porque diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Y tú me ames como te amo siempre a cada instante Tú, solamente tú Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Te conocí de la nada Hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú No, 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 no Y ahora sí, Compedú, vamos a recordar a esas mujeres que prometen, prometen y no cumplen. Pasa noviembre, diciembre y se llega enero y nomás no cumplen, viejo. Se llama Las Nieves de Enero. Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar, si me enteras. Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero. Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo. Y ya lo ves que ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó. Y ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú ni me miras. Es por eso te digo si llegó el momento de hablar sin mentiras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero. Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero. No soporto ya más tus mentiras, esta espera me está destrozando. Al mirar que han pasado los años y no pienso morir esperando. Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo. Ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó. No soporto ya más tus mentiras. No soporto ya más tus mentiras. por el mundo, no te olvidé, no lo logré, más te extrañé, me puse a tomar y como el otro, me emborraché, después lloré, no te olvidé, y aquí sigo tomando, y en mi frente gritando, ¿dónde estarás? no te puedo olvidar, ¿con quién estás? no lo quiero pensar, pasan los días, pasan las noches, me vas a matar, ¿dónde estás? que te quiero abrazar, dejemos todo y hagamos la paz, cierro mis ojos y te voy a hacer, por Dios ¿dónde estás? ¿dónde estarás chiquitita? que nos dará quisiera irme de este planeta y no volver, pero te extraño, no lo puedo hacer, y aquí sigo tomando, y en mi mente gritando, ¿dónde estarás? no te puedo olvidar, ¿con quién estás? no lo quiero pensar, pasan los días, pasan las noches, me vas a matar, ¿dónde estás? que te quiero abrazar, dejemos todo y hagamos la paz, cierro mis ojos y te voy a hacer, por Dios ¿dónde estarás? que te quiero abrazar, por Dios ¿dónde estarás? que te quiero que te quiero abrazar, por Dios ¿dónde estarás? que te quiero abrazar, por Dios ¿dónde estarás? que te quiero baraca de oro paréntesis baraca de oro paréntesis barata de oro paréntesis barata de oro paréntesis Por mí un albor, con una baraja de oro, que si la gana ya estuvo, y si la pierdo, ni modo, porque yo soy de las hombres, que cuando pierdo no lloro. Las mujeres son barajas, que hay que saber barajear, vas a ver cuál es la tuya, y la que vas a apostar, no ya después de perdido, quieras volver a jugar. Y si juegas de malicia, ¿por qué no les tienes miedo? Esperando a su ata de oros, aparece un caballero, les pensé mi buen amigo, es que yo llegué primero. Y vámonos hasta que amanezca, con Anastasio Pérez, de Los Laras. ¡Eso! Y el que no lo quiera creer, que le entre a la pantera, pierde dinero y mujer, y hasta a la portamoneda, a veces llega a su casa. Con la camisa de fuera Y ni modo del reclamo, porque yo llegué a caballo, y estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo. Perdóneme, rey de copas, pero yo soy de a caballo. Que se juega sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a su ata de oros, aparece un caballero, les pensé mi buen amigo, es que yo llegué primero. Y aquí se me escuchó. Y aquí se me escuchó. Sigo pa' arriba, con la ayuda de Dios, lo que tengo me ha costado, lágrimas y sudor. Los que a mí no creían, estaban en un error, hoy me miran pa' arriba, la carita les cambió. Hoy sigo perseverante, aventándome a lo grande, no señor, ni madres me rajo yo. La humildad y echarle huevos, esos fueron los secretos pa' lograr estar donde estoy. Que como obtuve esto, te lo voy a explicar. Mientras tú dormías a gusto, yo le tuve que chingar. Por bien de mi familia, le tuve que adorar, vernos con hambre y frío, me impulsaron a jalar. Y sigo perseverante, con billetes y elegante. Sí señor, la cosa ya cambió, fue muy grande la subida y tuve que arriesgar la vida. Pa' lograr estar donde estoy. Hoy. 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 Esa zancuda lo ha logrado, todo lo que tiene le ha costado Hay muchos que lo critican por envidia, andan hablando a su espalda y no saben de su vida De niño jugaba con juguetes viejos, era feliz pero faltaba el dinero Es bonita la vida en el rancho, lo malo es cuando no alcanza para el taco No le gustó que lo miraran pa' abajo, nada más creció un poquito y se largó para el gabacho Quien lo viera, manejando su trocote en el freeway a 100 por la carretera Estapando botellitas bien contento por la vida que ahora lleva Y recuerda que cuando era chamaco, jugaba con unos carritos de palo y se volvieron días de velas En estar arriba no es cosa de suerte, pues se la rifo entre la vida y la muerte Y con la bendición de su madre, lo ayudó pa' salir adelante Y pudo lograr todo lo que quería, el apoyo de su hermano, claro que no se le olvida El muchacho es alegre y enamorado, es algo que siempre lo ha identificado Se escucha la fiesta allá en el rancho, cuando el muchacho haya regresado Porque empieza a regresar allá algún día, al lado de sus viejos y su tierra tan querida Quien lo viera, manejando su trocote en el freeway a 100 por la carretera Estapando botellitas bien contento por la vida que ahora lleva Y recuerda que cuando él era chamaco, jugaba con unos carritos de palo y se volvieron días de velas Me fui a vagar por el mundo, no te olvidé No lo logré, no lo logré, más te extrañé Me puse a tomar como el otro, me emborraché Después lloré, no te olvidé Y aquí sigo tomando Y en mi mente gritando ¿Dónde estarás? No te puedo olvidar ¿Con quién estás? No lo quiero pensar Pasan los días, pasan las noches, me vas a matar ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Que te quiero abrazar Dejemos todo y hagamos la paz Cerro mis ojos y te veo ser Por Dios, ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás chiquitita? Te los darás Quisiera irme de este planeta y no volver Pero te extraño, no lo puedo hacer Y aquí sigo tomando Y en mi mente gritando ¿Dónde estarás? No te puedo olvidar ¿Con quién estás? No lo quiero pensar Pasan los días, pasan las noches, me vas a matar ¿En dónde estás? Que te quiero abrazar Dejemos todo y hagamos la paz Cerro mis ojos y te veo ser Por Dios, ¿Dónde estarás? Por Dios, ¿Dónde estarás? ¿En dónde estarás? No te puedo olvidar ¿Con quién estás? No lo quiero pensar Pasan los días, pasan las noches, me vas a matar ¿En dónde estás? Que te quiero abrazar Dejemos todo y hagamos la paz Cerro mis ojos y te veo ser Por Dios, ¿Dónde estarás?